Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días y una semana más en la que gracias a Dios nos permite estar juntos. Hoy vamos a hacer unas lentejas poblanas. Para mañana les tengo un riquísimo postre, una glorieta de chocolate, un postre delicioso. El miércoles vamos a hacer un pollo salteado a la mozarella. El jueves un pan relleno de queso crema y el viernes unos suspiros de amor. Esta es nuestra propuesta para esta semana. Así que vamos a iniciar hoy con las lentejas poblanas. Vamos a poner acá en nuestro utensilio Starline la cacerola grande, ponemos dos cucharadas, y aceite de oliva. Lo dejamos calentar. Vamos a saltear una taza de cebolla, finamente picada. Y salteamos la cebolla con dos hojas de laurel que tengo por acá. Vamos a ponerle también. tres cucharaditas de ajo. Ajo picado. Así le vamos dando este rico sabor. Van a ver que ahorita les trae lentejas, porque les tengo una forma muy novedosa de presentarlas. Especial para los almuerzos. Van a ver que rico. Ahora, tengo por acá una media taza de chile dulce picadito fino. Y tenemos también tomate. Vamos a poner dos tazas de tomate picaditos. Pueden dejarlo con cáscara. Y como siempre les digo, ya ustedes probaron Naturas, por supuesto que sí, ¿verdad? Si no lo ha hecho, anímese a hacerlo, porque definitivamente nuestras comidas quedan más sabrosas cuando utilizamos Naturas, como en la receta del día de hoy. Estamos usando esta ranchera, que es de 106 gramos. Recuerden que es preparada con vegetales frescos. Lo ponemos acá con el tomate. Y esto lo vamos a dejar cocinar acá unos 10 minutos. Necesito que el tomate se cocine bastante para que nos dé mucho sabor. Entonces, unos 10 minutos revolviendo de vez en cuando. Entonces, si les parece, vamos a nuestra pizca de motivación mientras tanto. Un pequeño abrazo puede secar muchas lágrimas. Una pequeña palabra llena de amor puede colmarnos de felicidad. Una pequeña sonrisa puede cambiar al mundo. Son esas pequeñas cosas que construyen nuestro mundo, llenándolo de felicidad y amor. Bueno, ahora sí, voy a ponerle nuestra salsa lisano. Una cucharada de salsa lisano. Y tengo 400 gramos de lentejas. Las lentejas están por acá. Es una bolsa de 400 gramos, la agrego. Mezclamos. Y ahora voy a agregarle 5 tazas de agua. Entonces, cuando comience a hervir, tapamos, bajamos el calor y dejamos hasta que las lentejas estén suaves. Las lentejas suaves están muy rápido, a veces en 30 minutos es más que suficiente. Ustedes lo van a ver porque también depende de la clase de lentejas que están usando. Yo voy a tapar nuestra cacerola, está online. Nos vamos a una pausa y ya casi regresamos con Naturas. Viajeros del Sur te invita a su excursión Europa 15 países en mayo. Podrás visitar hermosos países como Italia, España, Francia, Holanda, Inglaterra, Bélgica y muchos más. Incluye boletos aéreos, tours, hospedaje con desayunos, transporte de lujo y un coordinador desde Costa Rica. Puede llamar al 2280-8888. Bajar de peso no es por arte de magia. Con una buena alimentación, ejercicio y lipolés, verás las tallas que perdés. Y bailar es un gran ejercicio. Lipolés es combinación perfecta para el control de peso. La garcina y el glucomanano son muy efectivos para saciar el apetito. Y el café verde acelera el metabolismo, evitando que los carbohidratos se acumulen y se conviertan en grasa localizada. Bailar con una buena alimentación y lipolés, verás las medidas que perdés. Un producto más de Laboratorio Elmaná. Calidad por naturaleza. Quiero también recomendarles otra refrigeradora LG. Ya les hemos hablado de la que tenemos acá. Y esta que tenemos ahora, la tenemos lista en nuestro set blanco. Esta refrigeradora es otro modelo LG. Les cuento que esta es la door-in-door. O sea, tiene una puerta en la puerta. Esto nos da un acceso rápido a los alimentos de alto tránsito. Para no estar abriendo toda la refrigeradora, solo abrimos esta puertita. Recuerden que la door-in-door, ahí están viendo el nombre de LG, tiene la máquina de hierro en la puerta para que nos ahorre espacio en el congelador. Bueno, muy feliz año 2016. Esperamos que lo hayan pasado súper bien. Y esta semana nuevamente venimos con nuevas expectativas, nuevas metas de parte de Centec. Somos el Centro Internacional de Transferencia Tecnológica. Y hoy queremos motivarle para que si en el 2015 no pudo cumplir esta meta, que es aprender inglés o computación, y usted es un adulto o un adulto mayor, se anime en este enero de 2016, porque tenemos una gran oportunidad para usted. Vamos a aplicar un 50% de descuento sobre el valor total del programa. Y adicional, le vamos a regalar los materiales y la matrícula para que la parte económica quede simbólica. Pero para que usted se anime a participar, a partir de este momento, al 4040-0106. 4040-0106. Y usted va a tomar una decisión que le va a cambiar la vida. Bueno, nuestras lentejas ya suavizaron, nuestras lentejas poblanas. Ustedes saben que ese término poblano, por aquellas personas mexicanas que me están viendo, me van a decir, esas no son poblanas. Pero es que el término poblano se refiere a la gente nativa de Puebla, México, o del Chile poblano, ¿verdad? Pero en este caso no. En este caso se refiere a gente de las aldeas, a los campesinos, al pueblo. ¿Ok? Ahí viene ese término. Por si acaso, que no me digan, pero si no tiene chile poblano. No, no, no lo tiene porque en Costa Rica no es tan fácil conseguirlo. Bueno, ahora sí, ya suavizaron. Entonces, vean qué rico. Aquí tengo carne desmechada, que yo les he contado que generalmente la tengo en congelación, en mi congelador LG. Ahí la mantengo, ¿verdad? Pero si no también, si no, cocinan 500 gramos. Con 500 gramos que cocinen y después la piquen en tiritas cortas es suficiente. Hasta con 200 gramos lo pueden hacer. Este peso yo les estoy hablando de carne cruda, ¿verdad? Porque cocinar lógicamente va a ser menos, ¿verdad? Entonces, carne desmechada. Revolvemos. Y aquí tengo del caldo de la carne, que yo cociné. Vamos a desgrasarlo. Por eso me gusta enfriarlo porque vean qué fácil quitamos la grasa. Le vamos a poner dos tazas. Y aquí lo dejamos hervir. Un poquito más. Voy a poner sal y pimienta, importantísimo. Después rectifican la sal. Una cucharadita de sal. Mezclamos. Si ustedes ven, no le estamos poniendo ninguna verdura harinosa. Porque yo lo que quiero hacer después es como una clase de pastel. Por eso tengo por acá las tortillitas y tengo queso. Entonces vamos a poner en un Pairix, tortillitas tostadas, lentejas, quesito. Y así vamos alternando capas. Queda delicioso. Pero claro, las lentejas todavía les faltan. Si ustedes ven, ahora tiene mucho caldo. Les falta espesar un poco más. Y que se concentren más los sabores, ¿verdad? Voy a taparlas. Y nos vamos en este momento a nuestro consejo de refrigeración con el gin. Y hoy el gin nos tiene un consejo muy práctico de refrigeración. Eso que están viendo ustedes dentro de mi refrigeradora no se debe hacer. Guardar alimentos cocinados con alimentos crudos. Debemos guardarlos en forma separada para evitar la transmisión de gérmenes de uno a otro. Están riquísimas. Las voy a dejar concentrarse unos minutos más. Vean, ahora quiero invitarlos a que nos tomamos un juguito juntos. ¿Qué les parece si este sábado 23 de enero? A partir de las 2 de la tarde nos vemos en Fresh Marker de Lindora. The Berry Company nos invita a compartir un jugo tan delicioso. Y ustedes lo van a poder probar. Y no solo lo vamos a probar es un delicioso jugo, sino que vamos a conversar un rato. Me encanta estar con ustedes. Recuerden, Fresh Marker de Lindora. Este sábado a partir de las 2 de la tarde estaré como hasta las 4. Así que los invito a tomarnos un juguito The Berry Company. Vamos a la pausa y ya casi regresamos. ¿Qué les parece mi nuevo reloj? Pues quiero contarles que en Escazú encontramos el centro de servicio suizo Las Agujas del Tiempo. Es una empresa familiar con más de 30 años de experiencia. Donde podemos encontrar los mejores precios, eficiencia y actualización en varias marcas de relojes. También pueden llamar al 25-88-2559. Las Agujas del Tiempo, lo mejor en relojería. Viajeros del Sur te invita a viajar este próximo 1 de julio. Y visitar hermosos países como Italia, España, Francia, Holanda, Inglaterra, México y muchos más. Incluye boletos aéreos, tours, hospedaje con desayunos, transporte de lujo y un coordinador desde Costa Rica. Para más información puede llamar al 2280-8888. A menudo me consultan que cuál es la marca preferida para mi batería de cocina. Por supuesto que es Standline. Es toda la batería de cocina que yo utilizo. ¿Por qué? Por todos los beneficios que me aportan en mi cocina. Menos grasas, menos calorías, ahorro de tiempo, ahorro de energía, entre muchas más. Recuerden que ustedes pueden llamar al 22-22-2202 y un representante los visitará. Batería de cocina Standline. Siga participando. Tenemos 50 becas de un 50% de descuento sobre el total del valor del programa para que aprenda inglés o computación completamente desde cero. Usted va a estar en grupos pequeños con personas de su edad. Estamos haciendo cambios, remodelaciones. Vamos a tener más sedes en Costa Rica. Estamos de momento en San Pedro Los Lloces, en Alajuela, en Heredia, en Pérez Celedón, equipo tecnológico de punta. Usted va a tener una computadora asignada para usted para que pueda aprender paso a paso conforme a la práctica. Y lógicamente va a tener un profesor que le va a dar un seguimiento personalizado. En tan solo tres meses usted puede ser un usuario completamente independiente. Así que marque, recuerde, 50 espacios con un 50% de descuento. Marcando ahora mismo al 4040-0106. Participe. 4040-0106. Hoy les quiero contar un secretito. A ustedes no les ha pasado que a veces ya llegan del trabajo, al terminar de hacer todas las tareas del hogar, ¿verdad? Les decimos, me duele la espalda, me duele el brazo, me duele la pierna. Pues Farmers y Marques nos trajo la solución. Yo ya lo probé y quedé encantada. Unas almohadillas térmicas de la línea Max Heat que nos ayudan a aliviar los dolores. Solo debemos colocarnos en la zona en la que tenemos el dolor y dejar que el calor actúe para que nos alivie y nos relaje. Varían en tamaños, como pueden ver, y niveles también de temperatura para que escojamos el más adecuado para nosotros. Como les conté, yo ya los probé y me sirvió de lo mejor. Recuerden Farmers y Marques que está en Boulevard Romser o en Momentum Pinares. Bueno, continuamos con nuestras lentejas poblanas. Vean qué delicia. Ya las hemos dejado hervir a calor bajo. Vean cómo han secado muchísimo y están perfectas. Entonces ahora, siempre me gusta ponerles, que mi mamá me enseñó, toda la lenteja siempre se les pone una cucharadita de azúcar. Al final, culantro y unas gotitas de tabasco. Vamos a ponerle un cuarto de taza de culantro, tabasco lisano. Mezclamos. Y ahora sí. Vamos a comenzar a montar el plato, como les dije, en un Pyrex, que es algo muy novedoso. Apago la cocinita. Entonces, vean, vamos a hacer esto. Voy a poner el cucharón. En el Pyrex, si ustedes quieran, colocan tortillitas tostadas. De la marca a su preferencia. Ponemos entonces una capa de lentejas. Y aquí salió la hoja de laurel. Ahora vamos a poner un poquito de queso. El queso que ustedes quieran. Yo estoy usando aquí mozzarella rallado, pero ustedes pueden utilizar cualquier queso. Esto de comer este, lentejas con queso, es muy colombiano. Ponemos ahora más tortillitas y queda delicioso. Otra capa. De lentejas. Vamos a poner un poquito de queso. Y repetimos las capas. Vamos a hacer unas tres capas. Las tortillitas no importan que estén un poco quebradas, ¿verdad? De todas maneras se van a suavizar. Ponemos más lentejas. Tengo nuestro horno Ariston en calor solo arriba, en broil. Para llevar tan solo a derretir el queso un poquito y a la mesa. ¿Qué les parece rico, verdad? Y un plato muy nutritivo. Muy bien, yo lo llevo al horno. ¿Y qué les parece si hacemos una pausa con Natura? Recuerden que las salsitas Naturas es la salsa perfecta porque tiene los tres atributos esenciales. Color, sabor y consistencia. Yo les conté que el sobre de la cocina nueva blanca es de crión, un material muy nuevo. ¿Y qué es lo que está de moda? Imagínense que el crión no absorbe olores porque no es para nada poroso. Si se raya, se limpia y la raya desaparece. Y liso también nos tiene estas tablas de cocina de crión que son para toda la vida. Imagínense que saludable porque no van a almacenar bacterias, ni tampoco olores, ni sabores. Pueden llamar al 22 89 00 28 porque ahora están en promoción y se las recomiendo. Recuerden que son tablas de picar para toda la vida. Viajeros del Sur te invita a conocer Uruguay, Argentina y Chile. Aproveche esta oportunidad saliendo el 18 de marzo. Incluye los boletos aéreos, tours, hospedaje con desayunos, transporte de lujo y un coordinador desde Costa Rica. Pueden llamar al 25 18 05 79. Quiero contarles que estoy muy contenta con mi aire acondicionado del Donji. Ya no paso calores. Muy sencillo de transportar. Tiene sus rodillas y lo podemos pasar de la sala a la habitación principal, a la habitación de los hijos o donde ustedes quieran. Tiene una capacidad de 12.000 BTU y la posibilidad de trabajar como deshumidificador con pantalla digital para su manejo y con control remoto. Este aire acondicionado portátil lo pueden conseguir en Pharmacy Market. Perfecto. Hotel Tramonto le ofrece lo mejor en entretenimiento y relajación. Pase un día lleno de adrenalina y aventura en el Chicle Tree Canopy, ubicado en Playa Hermosa, Jacó. Chicle Tree Canopy cuenta con personal altamente capacitado para que usted disfrute de manera segura y tranquila de este emocionante día, donde lo llevaremos a volar entre los árboles mientras disfruta del rico clima que caracteriza este hermoso lugar. Y después de un día lleno de entretenimiento, relájese las instalaciones del Hotel Tramonto. Disfrute de la piscina frente al mar, un delicioso platillo en el restaurante o un paseo por la espectacular Playa Hermosa de Jacob. Llame al 2643-0303 y conozca lo mejor en aventura y relajación que le ofrece Playa Hermosa de Jacob. No lo posponga más, siga marcando al 4040-0106. ¿Cuántas veces usted ha tenido que depender de una tercera persona para que le ayuden a ir a hacer el pago del agua a la luz, para que puedan llamarle a un familiar que está en el extranjero por medio de la computadora? ¿Cuántas veces usted ha deseado poder travesear la computadora pero le da miedo dañarla? Porque eso le han dicho y no, es tan fácil como tomar una decisión y matricularse en Saint Tech. Estamos en enero, nueva fuerza, nuevas metas y queremos motivarle e invitarle para que usted hoy tome la decisión e ingrese con nosotros marcando al 4040-0106 y obtenga un 50% de descuento sobre el total del valor de cada producto. Recuerde que somos Saint Tech, oportunidades para todos. Que tengan un feliz año y lógicamente siga participando, 4040-0106. Bueno y aquí están nuestras lentejas poblanas. ¿Qué les parece si hacemos el repaso de la receta? Para nuestras lentejas poblanas, lo primero que hicimos fue calentar dos cucharadas de aceite de oliva. Salteamos una taza de cebolla con dos hojas de laurel. Le agregamos tres cucharaditas de ajo picado. Luego le agregamos media taza de chile dulce y dos tazas de tomate. Y muy importante, el sobre de salsita lista de tomate ranchera naturas de 106 gramos. Eso lo cocinamos por unos 10 minutos, de 10 a 15 minutos, para concentrar muy bien esos sabores. Luego le agregamos una cucharada de salsa lisano, 400 gramos de lentejas, 5 tazas de agua. Y tapamos la olla, bajamos el calor y cocinamos de 30 a 40 minutos a calor muy bajo hasta que las lentejas suavizaran. Entonces le agregamos 500 gramos de carne desmechada, o sea, la carne cocinada y luego desmechada. Dos tazas del caldo en el que cocinamos la carne. Sal y pimienta al gusto. Y dejamos hervir un rato más. Por último le agregamos una cucharadita de azúcar, un cuarto de taza de culantro y gota de tabasco lisano. Luego para servir pusimos tres capas de tortillitas tostadas alternando con las lentejas y con queso mozzarella. De esa manera tenemos este riquísimo plato, las lentejas pobladas. Bueno amigos, vamos a ver en nuestra pantalla de LG que tenemos para mañana. Para mañana martes tenemos la glorieta de chocolate. Es un postre delicioso que vamos a hacer como una especie de brownie, una pasta muy delgadita de chocolate que no tiene harina. Si tienen algún amigo o amiga que necesita recetas libres de gluten, esta es ideal, deliciosa. Entonces bueno, esta pastita que es una delicia, vean como queda esto. Encima tiene una crema de whipped topping con dulce de leche, ya están viendo, y se sirve con fresas. Un postre exquisito y facilísimo de hacer como todo lo que les damos en nuestro programa. Pongan en práctica las lentejas poblanas y me cuentan. Que las disfruten muchísimo en familia, que eso es lo principal. Que Dios los conme bendiciones, se cuidan muchísimo, se portan muy bien y hasta mañana. Hola amigos, ¿cómo están? Y los invito a la cocina de todos ustedes para que disfrutemos los siguientes platos durante esta semana. Tenemos las lentejas poblanas, una glorieta de chocolate, un pollo salteado a la mozarella, un pan relleno de queso crema y los suspiros de amor. Recuerden a las 10 de la mañana en Teletica Canal 7. Vivir en tu cocina. Los espero.